Cuando meditaba en esto al ciento por uno, me puse a pensar mucho en lo que es un buen sembrador, ¿verdad? Y lo que se necesita para cosechar al ciento por uno. Y yo he visto como Dios al pasar el tiempo nos ha ido dando sabiduría para ir cosechando más ligeramente. Yo recuerdo yo tantos años que no pasaba de una cifra. Y dije yo, ¿qué será? Y lloraba yo y pedía a Dios, pero no pasaba hasta que el Señor tuvo que enseñarme lo estás haciendo mal. Entonces tuve que cambiar, ¿verdad? Y tiene que haber, hay tantos factores. El terreno para un sembrador, si quieres cegar al ciento por uno, es algo muy importante. La semilla es otro factor, es muy importante también. No solamente el terreno, la semilla, pero en el caso nuestro también tiene que ver con el sembrador. Un mal sembrador va a perder, va a perder su cosecha. Y lastimosamente, lastimosamente, la experiencia por los años que uno tiene en el ministerio, le han enseñado que amigos míos que fueron llamados a servir al Señor, hoy están en una cárcel. Muchos quedaron avergonzados. No se me puede olvidar un día que iba hacia una ciudad, iba yo en mi carro a hacer una diligencia allí, y veo que iba caminando un pastor amigo mío, conocido, para mi carro, ¿para dónde vas? Él me dice, para la ciudad exactamente a la que yo llevaba, vamos y te llevo. Entonces se subió al carro y ya comenzamos, comenzamos a platicar. No habían pasado cinco minutos y estaba llorando. Y me dice él, me dice Raúl, Lo que me ha pasado es terrible, llorando con lágrimas me contaba. Con una congregación linda, con un hogar lindo, y resulta que dice Raúl, no sé cómo, en qué momento comencé a maquinar algo que erróneo, el asunto es que cometió un adulterio. Y cuando estaba allí, iba conversando conmigo, me decía Raúl, ¿qué ceguedad la mía? Ahorita me dice, no sé cómo ponerle la cara a mis hijos, no sé cómo mirar a mi esposa. Si tengo que orar, yo sé que Dios es misericordioso, pero qué mal me siento. Y cómo mirar la congregación. Y cómo ir donde mamá, a quien yo tanto le hablaba del Señor, y a mis hermanos, y los amigos que yo siempre les testifique. Y me decía él, pero cuando uno está maquinando el pecado, uno no piensa en todas esas cosas. Nada más piensa en el beneficio propio. Entonces, yo creo que algo muy importante en nosotros, como ministros, es mantener la integridad. La integridad es la que nos puede llevar a nosotros a ver grandes cosas en nuestra vida. Y estaba mirando lo que sucede con Abraham, recuerda, cuando como forasteros llegaron allí a tierras lejanas y donde era Abimelec, rey de Gerar, y él presentó a su esposa como su hermana. Porque la esposa era tan hermosa que si decía que era el esposo, lo podían matar. Y la presentó como su hermana. Y no estaba mintiendo, conste, porque era su hermana. También era su esposa. Pero, pero, allí, en esta situación, se presentan y Abimelec, entonces, mandó a llamar a aquella hermosa mujer a su palacio. Dice, dice la escritura que Dios, entonces, trató directamente con él. Dice, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también me dijo mi hermano, él es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve para no pecar contra ti. O sea, si este hombre no hubiese sido íntegro, lo hubiese matado a él y a todo el pueblo. Así dice, no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer, a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieras, él sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. O sea, la integridad que defiende Abimelec delante de Dios le había librado de que él y todo su pueblo fuese muerto por tocar aquella mujer que no era su esposa. Qué serio, ¿verdad? Pero la integridad nos libra. Luego estuve mirando algo tan serio como lo que fue cuando Saúl pecó quebrando un pacto con los gabaonitas, ¿recuerdan? Que mató a muchos gabaonitas y había un pacto que eso no se podía hacer. Y ya murió Saúl, pasaron los años, David queda como rey y están en ese David reinando, de pronto se cierra el cielo, no hay lluvia. Y no era un mes, ni dos meses, ni tres meses, era un año, dos años, tres años y que está pasando era un asunto ya de muerte. El pueblo estaba muriendo de hambre, el ganado estaba muriendo, no había alimento. La crisis económica era espantosa. David consulta a Dios y Dios le dice es por el pecado de Saúl. ¿Qué quiero, qué le estoy demostrando con esto? Que aún un pecado de aquel abuelo. Satanás, después de muchos años, se estaba cobrando una factura vieja. O sea, que cuando se pierde la integridad, aún en nuestros abuelos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que comernos consecuencias? Algunos comimos miseria, pobreza, a causa del pecado de nuestros abuelos. Dios perdona, pero las consecuencias las hemos tenido tenido que vivir. Y este pasaje a mí me impresiona mucho, ¿por qué? Porque no era Dios que cerró el cielo. Era el mismo diablo, yo creo. Porque era a causa de un pecado. O sea, Satanás tenía un derecho legal para que el cielo permaneciese cerrado. y ellos clamaban a Dios, pero el cielo seguía cerrado uno, dos, tres años. O sea, que no era un asunto de Dios, era un asunto de resolver algo de la falta de integridad de uno de los reyes de Israel que había cometido. Cuando consulta a Jehová, entonces, el Señor le da la razón por qué el cielo está cerrado y no llueve y le da las indicaciones, ve a negociar con los gabaonitas y diles que qué quieren ellos para restituir el pecado de Saúl. Y cuando David se acerca a los gabaonitas, le dijeron los gabaonitas, nosotros no queremos ni oro ni queremos plata, queremos que nos den siete varones, hijos de la casa de Saúl para que los ahorquemos delante de Jehová. Imaginen que le toquen la puerta a usted y le pidan un hijo porque tienen que ir a ahorcar por el pecado de su abuelo. Así le pasó a esas mujeres. Pero, ¿qué ha hecho mi hijo? No, es por el pecado de su abuelo. Y tienen que ahorcarlo delante de Jehová y no solamente esto le dijo Dios a David. ¿Sabe qué le dijo que me impacta mucho? Dile a los gabaonitas que oren por ti y te bendigan. Eso es más impactante. ¿Hasta dónde puede tener consecuencias? Imagínese que nosotros como padres podemos estar por falta de integridad marcando una generación arruina. yo no me imagino aquella escena viendo a esos jóvenes siendo ahorcados. Por eso yo creo que la integridad tiene tanto valor para nosotros. La integridad llega a marcar un una persona me decía a mí un hijo de pastor me decía Raúl no me hable nada de Dios no quiero saber nada y era por el testimonio de su papá. Yo sé que papá es un hipócrita levanta las manos y en la casa le pega a mi madre. Yo no quiero ser como ese hombre. ¿Cuántas cosas por falta de nuestra integridad hacen que nuestra cosecha la generación que siga o tienen que terminar ahorcados o tienen que vivir ruina o tienen que alejarse de las cosas del Señor porque se amargaron a causa de la falta de un testimonio que inspirase. Eso me llevó a mí un día a mirar la vida de José y traté de hacer como un inventario como un pequeño inventario de cuánto vale la integridad para nosotros. Yo les ponía ayer una comparación a los hermanos y les decía si tienes un vehículo que vale diez mil dólares y llega alguien y te lo ofreces comprar pero tú no sabes cuánto vale y entonces te dice bueno te doy diez dólares y le parece a usted le parece bien el precio y lo vende hasta luego se da cuenta que otro le dice pero no valía diez dólares el otro le dice valía diez mil dólares pero cuando tú no sabes cuánto vale ese vehículo entonces lo vendes por cualquier cosa y yo dije esta generación tiene que saber cuánto vale la integridad porque constantemente Satanás llega a tocar a la puerta para negociar contigo tu integridad y te va a ofrecer muchas cosas que anhelas muchas cosas que te complacerían muchas cosas que bueno que el enemigo tiene que ofrecer porque ese es su negocio Satanás todo lo ofrece todo lo quita y no da nada ese es su negocio y mirando la vida de José comencé a pasar por toda la vida de José y miré porque fue un joven íntegro en su casa guardó su corazón en todo el proceso que ustedes conocen de José hasta llegar a esa a esa a ese lugar donde Dios lo puso José fue íntegro y lo primero que vemos a causa de su integridad en todo el proceso de su vida es una palabra que surge allí y Dios estaba con José y Dios estaba con José y Dios estaba con José yo recuerdo cuando yo iba a comenzar el ministerio yo acepté al Señor en el 72 y a los tres años comenzaba la iglesia que actualmente somos pastores con mi esposa y yo reconocía que era casi un neófito para tomar una una posición una responsabilidad como esa y con todas las cosas yo le dije Señor yo quiero que tú me rebeles como ser un buen pastor no quiero ser un pastor mediocre quiero ser un buen pastor y quiero que me digas cómo hacerlo yo recuerdo que orando al Señor yo estaba listo me gustaba siempre orar con un cuaderno y un lapicero siempre me gusta porque orando Dios da muchos chispazos verdad y pensaba que Dios me iba a dar los 50 puntos de cómo ser un buen pastor pero me dio solo uno me dio solo uno me dijo no me estorbe nada más y entendí que de verdad que la habilidad viene de Dios la capacidad viene de Dios que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas pero cuánto estorba un corazón que no es íntegro al Señor por eso dijo el sabio sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida todo el que quiere cosechar al ciento por uno debe de entender que si hay algo que guardar en nuestro corazón todo el tiempo les contaba a unos hermanos que la este mes que pasó bueno en este mes de julio que fuimos azotados por la prensa en el noticiero más importante del país y nos investigaron por todo lado en los bancos en lo personal en la iglesia y sacaron casi una semana de de comentarios primero agarraron a un pastor luego agarraron a otro agarraron como cuatro pastores nos nos exhibieron en las noticias y allí cuando uno no es íntegro todo lo sacan a la luz todo lo sacan a la luz gracias a Dios que salimos bien lo único que ellos estaban estaban muy intrigados es que como nosotros estamos haciendo un templo que vale 15 millones de dólares en un lugar donde un colón para nosotros vale un dólar vale 600 600 un dólar vale 600 colones o sea que 15 millones son todos los colones de Costa Rica y como están haciendo un templo de tan magnitud y algunos yo creo que pensaban que si teníamos un tiburón premiado por ahí los que han escuchado la noticia como hacen esto pero un tiburón no vieron la noticia de un pescado donde adentro le ponían un premio ahí bueno creían que nosotros andábamos con uno de esos me imagino verdad y y se van y se dan cuenta que que todo lo que está hecho y todo lo hemos hecho sin pedir un 5 de préstamo y eso pues bueno estaban investigando a ver por donde estaba viniendo el asunto verdad no sabían que el Dios del cielo ha abierto sus ventanas para bendecir verdad aleluya si Dios está hay dos cosas que usted va a disfrutar si usted guarda la integridad hay dos cosas que usted va a disfrutar uno es Dios estará contigo y Dios estaba con José en la casa de Potifar en la cárcel con Faraón Dios estaba con José Dios estará contigo siempre porque la integridad así como guardó Abimelech de que Dios no lo matara imagínese no conociéndole a él cuanto más a un hijo de Dios lo segundo es la prosperidad que viene de Dios cuando uno guarda su corazón con integridad usted va a ser prosperado les contaba también que me pasó recién convertido bueno no antes de convertirme yo trabajaba en una lavandería y en la lavandería uno registra los pantalones los sacos a ver si viene alguna bendición por ahí verdad y en una ocasión me encontré un reloj y dije bueno esta es una bendición me acuerdo que se lo vendí a mi hermana a los pocos días yo acepto al Señor y con ese primer amor iba a la oración y han de creer que me pasaba se me aparecía el reloj pero era casi automático me hincaba y parecía que el Señor seguro el Señor me está revelando los tiempos que tiempo el reloj que te robaste Dios entonces habla a mi corazón que tengo que dar la cara por eso que que terrible verdad es cuando uno ha pecado y y ir a dar la cara verdad yo recuerdo no tenía dinero para para poder retribuir aquel dinero aquel Señor pero Dios puso una fe que algo iba a pasar y me fui toco la puerta y le digo sale un hombre allí y le digo con toda la pena del mundo mire este de eso que uno se pega verdad no sabe como arrancar ahí y yo me robé un reloj que venía en un pantalón se lo vendió una hermana y yo me he entregado a Jesucristo yo le he entregado mi vida y yo quiero ver como se lo pago parece que el hombre era creyente yo no lo sabía soltó una sonrisa me dice sabe él entendió lo que Dios estaba trabajando conmigo sabe que vamos a hacer hágate hágase el cargo que yo se lo regalo está bien está bien le dije oye hermano eso fue como que me quitaran un peso grande de encima y ya se me quitó el reloj ya no ya no se aparecía ya oraba tranquilo yo pero a los muchos años estando en el ministerio no se me aparece el reloj otra vez un día entonces yo diciendo señor que me quieres decir y el señor habló a mi corazón te acuerdas del reloj si yo también me acuerdo si no hubieses devuelto ese reloj nunca te hubiese confiado en lo que yo te he confiado en el ministerio eso fue una lección que me marcó siempre porque era una cosa pequeña pero en un ministerio que Dios va a prosperar y por estas manos han pasado millones de dólares en el ministerio como Dios va a confiar a una persona que no es fiel en lo poco y estamos nosotros anhelando cegar al ciento por uno y como Dios te va a confiar una gran cosecha si no eres fiel le robas a Dios no diezmando no ofrendando y si no eres fiel como Dios como esperas que Dios te bendiga de esa forma yo he visto la mano de Dios en una forma tan linda tan especial yo creo que toda persona que guarde la integridad va a gozar de la presencia de Dios en su vida y también de esa prosperidad que viene de él para todas las cosas eso es lo primero que te va vas a tener seguro con la integridad haciendo este inventario segundo encontré que la integridad siempre te va a conducir a dos cosas claves si tú te mantienes íntegro vas a caminar directamente al cumplimiento del plan divino al propósito de Dios para tu vida eso no fallará hay personas por eso que usted ve que no no avanzan caminan un poco caen se vuelven a levantar siguen allí vuelven a a caer en tantas cosas y lo que están deteniendo en realidad es el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas pero la integridad cuando tú guardas tu corazón Dios te lleva al cumplimiento del plan divino segundo la integridad te va a conducir a hacer bendición para el pueblo de Dios la integridad te va a conducir a hacer bendición para el pueblo de Dios mire mire José cuál era el plan que Dios tenía para José saben verdad Dios sabía que vendría una hambruna iba a matar a todo Israel y Dios iba a poner a José en un lugar donde su pueblo iba a ser bendecido también y guardado como le dijo José a sus hermanos vosotros pensáis que es mal de mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo yo a veces digo Señor con tanto agradecimiento le digo al Señor Padre yo te doy gracias por haberme guardado primero por haberme mantenido fiel a la mujer que Dios me dio por haberla honrado siempre y poderla ver de frente y no tener delante de ella de que avergonzarme eso para mí es una bendición y yo creo que por la misericordia de Dios Dios me ha guardado viniendo yo de una casa donde abundan los adulterios de una familia donde abundan los adulterios yo soy un ejemplo yo digo no solamente eso cuando yo veo a mis hijos también para mí es es una honra también verlos a ellos y modelar para ellos es una bendición la integridad porque es una honra ellos mi hijo quiere ser como su padre de hecho ya me está pasando según lo que me dicen aquí verdad bueno y nos parecemos verdad en algo yo creo pero por lo menos estamos sanitos la salud es lo que vale verdad ok y ver a mis hijos servir al Señor es una bendición pero después si yo hago un conteo de todas las cosas que Dios me ha permitido en el ministerio yo digo Señor gracias también en Costa Rica me tienen como un pastor un pastor de honra también cualquier asunto nacional lo llaman a uno y queda uno nosotros yo vengo de una familia tan pobre tan pobre tan pobre que los pobres cuando nos veían decían ahí vienen los pobres imagínense yo venía con tantos complejos tantas cosas pero Dios ha sido tan bueno yo les contaba también yo tuve una experiencia que me me cambió la vida estudiando la palabra llorando Dios me mostró Dios me hizo ver a mí como Él me ve a mí no como yo me veo cuando yo me vi como Dios me ve yo me quedo mirando y yo le digo Señor se te fue la mano que belleza verdad yo tenía tantos complejos ahí murieron todos ahí murieron todos yo sé que soy un hijo del rey por eso soy un príncipe y todo cambia aquella persona ya tiene otra mentalidad y y ver todas las miles de personas que he podido ganar los cientos de países que he podido estar bueno no tantos tal vez bueno por televisión si estamos en más de ahorita estamos llegando la señal de enlace Manalili estamos llegando a más de 150 millones de personas ahí llega su programa Dios no permitió trabajar en la junta que que abre enlace y desde ese tiempo estamos ahí trabajando enlace ha sido otra bendición ahí tengo mi programa las emisoras cristianas más bien me llaman y me ofrecen para que yo gratis haga mis programas y llegar a tantos millones de personas en todo el país hemos abierto iglesias ayudo a los pastores internacionalmente y yo me pongo a ver todo esto y digo señor que bendiciones haber sido fiel y en muchos tiempos Satanás tocó la puerta para ofrecerme a la mujer de Potifar también José allí hubiese quedado mire aquí aquí con Potifar la tengo toda me ha dado todo el dinero para que se lo maneje y aún la mujer de Potifar la tengo esto es de Dios hubiera dicho un carnal y ahí hubiese quedado todo verdad pero la integridad te va a hacer un ministro un obrero que va a ser de mucha bendición al pueblo de Dios bendito sea el Señor cuando yo llego a mi casa soy de once hermanos el hermano modelo el hermano ejemplo el más bendecido verdad y es por Dios nada más es por Dios porque todos veníamos de la misma cepa ¿sabe otra cosa que aprendí yo haciendo el inventario no solamente no solamente la prosperidad y que Dios estará contigo y que Dios te conducirá a ver el cumplimiento del plan divino y serás bendición para el pueblo de Dios sino también algo muy especial es que la integridad te honrará te honrará cuando yo miro como los hermanos que habían odiado a José ahora lo honraban los que lo habían menospreciado ahora lo estimaban los que no creyeron en sus sueños ahora los veían cumplidos así es Dios cuando tú te mantienes a su tiempo el Señor te honrará yo siempre les digo el Señor no paga los viernes pero paga y es fiel la otra cosa que me llama mucho la atención es que la integridad siempre te coronará a su tiempo llega el momento en que la integridad te va a coronar también llegará el tiempo de exaltación cuando la integridad te honrará los que los que los que viven esto lo van a lo van a a gozar por eso en medio de todo el trajín yo les digo nunca aborten sus sueños Dios Dios le dio esos sueños a José un muchachito de 17 años y esos sueños Dios los iba a cumplir Dios lo iba a coronar pero el precio de la integridad en ese proceso debía de ser cumplido también te coronará a su tiempo y uno no sabe cuando empieza el milagro allí el milagro empezó en una cárcel cuando interpretó dos sueños usted no sabe cuando se abrirá una puerta cuando menos pienses espéralo espéralo Dios me puso un sueño a mí y es abrir este templo y viera lo que me pasó me dan un segundito para contarles esto después si lo iba a hacer lo que me pasó un sueño